El Día Mundial de la Guitarra Voy a comenzar este recital con una canción campera que he escrito en el año 2019, así se llama, Canción Campera. Canción Campera 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 ¡Gracias! 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 18 de octubre Día Mundial de la guitarra, evento creado, ideado por el compositor y guitarrista griego Jorgos Fudoblis de Grecia, que ha creado este gran evento para todos los grandes guitarristas y más destacados guitarristas del mundo, a quien les mando un gran saludo y mi saludo cordial para todos en este gran evento del Día Mundial de la Guitarra que lleva el sello de la UNESCO y también avalado por la Academia de Artes Internacional de Artes de Bolos de Grecia. Voy a seguir en este recital con dos obras, hacia el noroeste de la República Argentina, estas obras del cancionero folclórico, una zamba, otro de los tantos géneros que tenemos en el país, Paisajes de Catamarca, de Rodolfo Polo Jiménez, y luego un bailecito que escribí en Chile en julio del 2022, en el Día del Gitarrista, en homenaje al gran Eduardo Faru, del Cordillera. Primero entonces, Paisajes de Catamarca. Paisajes de Catamarca Paisajes de Catamarca Paisajes de Catamarca Paisajes de Catamarca Amén. 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 Vamos a continuar con otras dos obras del cancionero folclórico argentino y una es una huella, una danza tradicional, dice la transcripción para guitarra, y luego una tonada, tonada del viejo amor del gran poeta sartenio Jaime Dávalos y Eduardo Faru. ¡Gracias! Gracias. 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 Y continuando, vamos ahora viajando así musicalmente por el país. Vamos a ir a Santiago del Estero, donde se cantan y bailan chacarelas, una chacarela, la telecita de Agustín Carabajal, y seguido la fronteriza, una zamba de Eduardo Faru. ¡Falud! ¡Chacarela entonces! Primero. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, mi saludo cordial para todos. Una enorme satisfacción poder haber compartido este encuentro de este 18 de octubre en el Día Mundial de la Guitarra. ¡Gracias! Y voy a cerrar con una canción del norte que pertenece al guitarrista Don Atahualpa Yupanqui. El arriero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!